Música Estamos tomándonos un café democrático con Clara Lucía Sandoval, ella es candidata al Consejo de Votar por el Partido de la U. Y nuestra pregunta, nuestra inquietud, usted que estuvo en el Consejo de Votar, es saber si el Consejo pasó de agache o no durante esta administración tan deficiente de Samuel Moreno. Si los concejales de la U, como dicen muchos de los analistas políticos, fueron prácticamente partícipes de esta debacle o se hizo una oposición, unos debates de control político firmes y decididos. Entonces, cuéntenos porque desde afuera se dice que no se hizo, queremos saber su opinión desde adentro, ¿qué se hizo? No, no, definitivamente yo creo que sí se hizo una tarea importante, precisamente hace una semana tuvimos un debate, un día una discusión acerca de ese control político que hacemos desde el Consejo. Lo que sucede es que muchas veces no es tan visible la labor del Consejo y desafortunadamente pareciera que lo que no se registra ante los medios no existió, nunca pasó. Pero nuestra labor no es en los medios de comunicación, nuestra labor es ahí, al interior del Consejo. Hicimos control político, yo por ejemplo como integrante del partido de la U, hice denuncias muy importantes en el tema del fondo de seguridad, por ejemplo, del distrito, en todo el tema de la Secretaría de Salud, de las finanzas, de la administración y la ejecución de los recursos en las localidades de Bogotá. Hicimos debates importantes de semáforos que hoy estamos también viendo, avances de jardines infantiles del distrito. Yo creo que la tarea del ejercicio del control político va más allá de los medios de comunicación y pues desafortunadamente hay algunos concejales que son mucho más visibles ante los medios y tal vez cualquier cosa que hagan, pero a veces uno dice, bueno, eso ya también lo dije y se tomaron las acciones y hemos visto. Yo creo que se hizo la tarea, por supuesto que a veces uno quisiera como concejal tener más herramientas, tener más poder, digámoslo así, en el momento en que quiere denunciar y que vean los cambios, porque sí es triste que uno hace el debate y a veces no pasa nada. Yo creo que algo, una institución que se estuvo completamente dormida fue el tema de la personería de Bogotá. O sea, prácticamente no tuvimos personero, no se levantó casi ninguna investigación, el tema de la contraloría, yo creo que ellos que les corresponde hacer ese ejercicio más contundente. Usted diría que también fallaron muchísimo los órganos de control. fallaron muchísimo y eso afecta en la tarea porque uno en últimas dice, bueno, yo pido que esto se pase a la personería y se investigue, que esa es la solicitud que hace el concejal porque él no es investigador privado y no puede hacer top y tampoco es un órgano de control, pero obviamente se hace el control político. Pero no todos, no todos los concejales y no todos en la misma altura y yo creo que hay algunos que tienen compromisos, como tú lo dices, sí, hay algunos que tendrán compromisos y en ese sentido no van hasta más allá de lo que sus compromisos políticos los lleven. Pero en el partido de la U yo creo que sí hay algunas personas que estaban allí con el polo, pero la mayoría de nosotros en la U hicimos, si tú ves, quién es de los partidos que más agendan debates de control político es el partido de la U. Yo creo que en ese es el ejercicio. Y esto que se dijo, mucho es de ese rumor que empiezan otros políticos a decir y a decir para hacer que haga eco y decir que el polo está gobernando con la U. Yo personalmente siempre he dicho, yo nunca he co-gobernado con el polo. ¿No hubo un pacto, no había un pacto, no se hizo un compromiso, ninguna, nada? Yo no, yo, a mí nunca me exigieron ningún tipo de compromiso. Yo pasé a la U y me dijo, bueno, aquí ahora no puede hablar del polo, aquí usted no puede hacer eso, nunca nadie. Entonces yo seguí haciendo mi tarea y mi ejercicio de control político, las denuncias las he hecho hasta el día de hoy, actúa con completa libertad, soy presidenta de la comisión de gobierno, no acepto ningún tipo ni de llamada, hago lo que debo hacer en el consejo y soy del partido de la U y creo que no tengo ningún, no le debo a nadie, bueno, hablemos del balance que usted hace precisamente del alcalde. ¿Es un balance positivo, negativo? ¿Lo raja, no lo raja? ¿En qué aspectos es donde le fue más mal? ¿Y si hay aspectos que destacar? El alcalde, pues evidentemente le fue mal, yo creo que nadie puede hacer ahorita un balance positivo, empezando porque no está en la alcaldía, empezando porque en este momento no termina su mandato, creo que le faltó ese liderazgo, esa fuerza, el tomar decisiones, no sé hasta qué punto esos compromisos con muchas personas le llevaron a... ¿Con los contratistas? A no poner, no lo sé, o con otros políticos o con partidos, a no poner las personas más idóneas también al frente de la administración, porque no solamente es el tema de la corrupción, sino es el tema de la eficacia y de la contundencia en las obras. Creo que no le fue bien al alcalde definitivamente y lo más triste es que yo creo que muchos de nosotros sabíamos que no le iba a ir bien y por eso nos asombramos cuando Bogotá masivamente votó por él y lo eligió. Yo creo que también es su responsabilidad de los bogotanos y por eso estamos llamando en este año a que los bogotanos hagan esa reflexión y vean que eso no es solamente responsabilidad de otros. Está totalmente identificada Clara Lucía Sandoval con la candidatura de Enrique Peñalosa, si es una candidatura que no es, digamos, parte del consenso de la U, sino que es una candidatura que llegó en un momento en donde la U hizo una alianza con el Partido Verde, aún tratándose de un alcalde, exalcalde reconocido como Peñalosa, ¿le llena totalmente? Sí, a ver... ¿O hubieran preferido un candidato propio de la U? Obviamente que uno siempre prefiere a alguien de su propio partido, pero yo creo que como no lo ha expresado y lo ha expresado en público y en privado el presidente Uribe, Bogotá ahorita necesita el mejor médico, necesita a la persona más apta, capacitada para dirigir la ciudad, para rescatarla, que tenga experiencia y en ese sentido no nos estamos aferrando a decir es que es de mi partido y yo por eso lo voy a sacar adelante porque pensamos que esto está por encima, la situación de Bogotá tiene que estar por encima de los partidos y tenemos que pensar en Bogotá y si es la persona más capacitada, preparada, que tiene experiencia y que nosotros creemos que es la que puede sacar a Bogotá de la crisis, pues la que tenemos que apoyar y eso yo creo que es el deber, como lo ha dicho el presidente patriótico que tenemos nosotros como partido de la U, sin exigir nada, sin pedir nada, sencillamente pidiéndole al doctor Enrique Peñalosa que trabaje fuerte por esta ciudad y la recuperemos. Aparentemente son incompatibles, digamos que los idearios, los principios de los dos partidos, aparentemente, ¿con qué cree usted que va a gobernar Enrique Peñalosa? ¿Va a haber una mezcla o va a gobernar con los principios del Partido Verde y los integrantes de su coalición en el gobierno, el partido de la U, tendrán que como que supeditarse a eso o va a haber una gran fusión de ideas? Bueno, es que aquí, a ver, empezamos por saber cuáles son esos idearios tan diferentes del Partido Verde. De pronto lo que ellos proclamaron en campaña, de la U éramos los malos, los corruptos, pero eso no es cierto. Yo soy dentro del Partido de la U, yo no tengo esos, yo no soy del no todo vale, yo no pienso que la vida no sea sagrada, o sea, yo creo que eso son, eso es más como algo que se gestó en decir nosotros somos los buenos y ellos son los malos, pero que definitivamente nosotros, obviamente, en todos los partidos, en el Partido Verde, desafortunadamente, y en el Partido de la U hay gente de pronto con tipo de prácticas politiqueras, pero en todos los partidos lo hay. Yo que aspiro a que Peñalosa gobierne como lo ha dicho y como lo ha hecho, con integridad, sin compromisos, que lo haga bien, que lo haga por la ciudad y estaremos nosotros ahí para apoyarnos cuando hacemos. Si más allá de la polémica, le cambio la pregunta y es, ¿qué cosas no le perdonarían ustedes a Peñalosa que no hicieran, que la ciudad está demandando en su gobierno? El tema del metro, el tema de la seguridad, ¿qué cosas no le perdonarían? El Partido de la U ha sido claro en que nosotros queremos metro para la ciudad y una de las cosas que hemos hablado con el candidato, con Peñalosa, ha sido, bueno, nosotros como Partido de la U sabemos que a usted no le gusta el metro, pero nosotros creemos que es necesario en una ciudad que está avanzando, entonces el metro, por ejemplo, es un tema. Otro tema importante, el tema de la seguridad, nosotros como Partido de la U vemos de total importancia el tema de la seguridad, creemos que es la base para muchos otros desarrollos y por supuesto que estaremos siempre diciendo, lo nuestro es el tema de seguridad también, como la seguridad democrática, en un momento la seguridad a nivel de gobierno. Ya sería una seguridad ciudadana, él ha propuesto una guardia ciudadana, ha propuesto una secretaría de seguridad. De la seguridad, que la han propuesto otros también, pero que nos parece que es de suma importancia y sobre todo que él pues tiene la experiencia y creo que eso es el plus en todos los temas que se proponen otros y lo que proponen. Una de las ventajas que él tiene sobre los demás candidatos y que la pregona mucho es que él ya ha hecho, que los demás apenas saben hablar pero no saben hacer. Sí, es que es muy fácil. ¿Esa es una gran ventaja según ustedes? Sí, claro, yo creo que sí, yo creo que el ser ejecutor es muy diferente a estar por ejemplo en la tarea que nosotros hacemos desde el consejo o el ser congresista. Aún el ser senador, es que Bogotá no puede volver a cometer ese error. Samuel Moreno era senador, pero no significa que supiera en la administración pública. Entonces aquí hay muchos candidatos que estuvieron en el congreso, pero que es tan fácil decir tantas cosas, pero uno cuando está ahí dice, uy no, esto no es tan fácil de todo lo que uno sueña llevarlo a la realidad, que quisiera uno que fuera así, pero no. Bueno, ¿en qué temas tenemos propuestas nuevas para este nuevo consejo? Bueno, un tema que yo... Te va contando antes de comerciales sobre qué temas, ya los desarrollamos. Bueno, un tema por la vida y la familia, acciones claras por la dignidad de la mujer, acciones claras con responsabilidad ambiental, acciones claras por las oportunidades y otro tema que se me olvidó. Bueno, después de comerciales... Que me acuerdo en los comerciales. Se le va a prender la lamparita, por supuesto. Estamos aquí en Café Democrático y ya regresamos después de comerciales.